Seguimos amigos desde Casa de Cultura Campestre, transmitiendo por Radio Tónica, en este es su programa Café Ciudadano. Licenciada, saludos que le están mandando. Gracias Berito, queremos saludar a Claudia Cerdán, Ricardo Hernández, felicita a Ibania Berito, que es una buena opción. Saludos a la señora Pili Alvarado, un gran abrazo señora Pili, sabe que la quiero mucho. Pues bueno, vamos a continuar con esta charla. Ah, perdón, perdón, también están, discúlpame, aquí están, ahí. Claudia Cerdán dice que no tiene agua en Valle, ¿qué solución podemos dar? Claudia, te pediría que por Messenger me pudieras enviar tus datos de contacto, donde te podemos localizar para poderle dar seguimiento a las peticiones que nos hagan. Regularmente pues yo contesto los mensajes que me mandan por Messenger, los comentarios que me ponen en Facebook. Entonces yo estoy al pendiente y traigo la forma de cómo comunicarme, nada más que me puedan dejar un número telefónico. Ok, pues ya escucharon a nuestra amiga. Ahí está la cercanía de nuestros funcionarios. Nuestra diputada, en verdad que es fascinante, es fascinante la disposición que tienen. Claro. Que tienen y pues está su Messenger para que le dejen sus datos, dirección, acuérdense amigos, poner la dirección, algún número telefónico porque no sabemos después dónde encontrarse. Pero hay que dejar muy en claro que solo gestión, nada más, por favor. Gestiones. Bueno, pues vamos a continuar aquí, que nos vaya platicando más de su trayectoria y de su trabajo que realiza. Como diputada, ¿ustedes tienen algunas comisiones? Así es. Ahorita, bueno, pues represento el Distrito 24 de Ciudad Neza, que es lo que conocemos como la Zona Norte. Y en la Zona Norte tenemos un problema geográfico, nos divide del municipio, de la mayor parte territorial del municipio, nos divide el periférico y por si fuera poco, a la Zona Norte todavía nos divide la avenida central. Y eso pues genera, creo que sí, un poco de problema a la hora de dar los servicios públicos. Tenemos una unidad administrativa aquí en esta parte de la Zona Norte, en la idea de que se pueda tener un mayor, un acceso más rápido a la solución de los servicios, pero bueno, a veces hay que ir a la parte central. Pero bueno, entonces represento al Distrito 24 como diputada local, la Cámara de Diputados Local, como ustedes saben, está en Toluca, hay que viajar a Toluca de manera regular y bueno, pues estamos ahí. ¿Qué comisiones son las que tengo? Yo tengo administración y legislación municipal, presupuesto y gasto público, recursos hidráulicos, ahí participo como integrante y participo también en participación ciudadana. Esas son las comisiones que tengo en este momento. Sin embargo, este periodo ordinario, que es el segundo año legislativo, este primer periodo que abarca de septiembre a diciembre, el 15 de diciembre, estoy presidiendo el Congreso. Wow. Sí, ya la vimos, ya la vimos. Estamos presidiendo el Congreso, lo que me implica tener que dejar de lado ahorita mis comisiones, no puedo participar en las comisiones, represento al Congreso, al Poder Legislativo del Estado de México y de manera temporal dejo mis comisiones, no puedo participar en los trabajos que se den en cada una de ellas. Terminando este periodo que termina, concluye el 15 de diciembre, entonces ya regresaré, si así lo considera mi coordinador parlamentario, que es el diputado Juan Cepeda. Saludos. Saludos también. Saludos, por ahí ha de estar. Por ahí yo creo que sí ha de estar. Le mandamos saludos al diputado Juan Cepeda, que nos dé señales de que nos está escuchando. Y ya si se considera, bueno, pues entonces regresaremos a estas comisiones. Y estas comisiones, bueno, pues a mí siempre me ha interesado la parte de la administración municipal. Bueno, les quiero comentar que actualmente también estudio la maestría en administración pública, en el INAP, que igual si alguno de mis compañeros maestrantes, que bueno, están trabajando, pero si alguno de ellos por ahí nos está escuchando, también les envío saludos a mis compañeros maestrantes del grupo 63, que ya llevamos avanzado un poquito más del 50% de este esfuerzo. Y está precisamente lo que hablamos hace un momento, la pasión por la administración pública. Hay quien a lo mejor tiene una pasión por la veterinaria, por la abogacía. En este caso a mí me gusta mucho la administración pública, por eso estoy precisamente en esta comisión de administración y legislación municipal. Yo estoy segura y plenamente convencida que el municipio tiene una gran tarea al momento de ser la primera instancia para darle respuesta a los ciudadanos. Sí, claro. Entonces, esa es la importancia del municipio y por eso ahora sí que estar en esta comisión. Presupuesto y gasto público, hay que recordar, yo fui tesorera en el periodo cuando fue presidente municipal Luis Sánchez Jiménez, que también le mandamos saludos al senador Luis Sánchez y yo fui su tesorera y es una tarea tampoco nada sencilla, cuidar los recursos públicos y si alguien hace mal uso de los recursos, pues entonces sabemos dos responsables que es el presidente municipal y el tesorero, en este caso la tesorera. Afortunadamente entregamos buenas cuentas, no tenemos observaciones respecto a nuestra gestión, pero es una tarea también nada sencilla, pero de suma responsabilidad y muy interesante, porque si no tenemos recursos, ahora que se viene el fin de año, ustedes van a conocer de muchos municipios y bueno, ahí está Veracruz, por ejemplo, que no tiene recursos y que algunos municipios están cerrados. Ni se sabe de Veracruz, nada, ¿verdad? Nada. Nada, ¿qué pasó en Veracruz? ¿Quién sabe? Pero qué importante es administrar de manera correcta los recursos públicos. Entonces esa es la importancia de esta comisión, la discusión del presupuesto, proponer, hacer prioridades para poder atender en un año fiscal las necesidades de los ciudadanos. Sí, claro. ¿Recursos hidráulicos? ¿Por qué? Pues porque ahora precisamente el problema, uno de los problemas principales en la zona norte es la falta de agua. Yo creo que en todos lados, diputada, en todos lados. Claro, pero la zona norte, bueno, en la campaña anduvimos caminando y bueno, no estamos ajenos. Varias colonias de nuestro municipio tienen ese problema, la Benito Juárez, más hacia el oriente, la colonia El Sol. Les decía en la campaña, la verdad es que tenemos problemas de agua en el municipio. A veces nos excedemos porque tenemos inundaciones. Sí, nos desbora el río. Sí, qué cosa, ¿no? Y en otros tiempos, pues nos hace falta el vital líquido, ¿no? Sí. Entonces, por eso la importancia de participar en recursos hidráulicos y bueno, participación ciudadana, porque si no tenemos los comentarios de los ciudadanos, la verdad es que a veces pudiéramos perder la brújula de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y en este caso, en el anterior periodo que fungí como segunda regidora con el presidente municipal Juan Cepeda, recordarás, Berito, que hicimos un ejercicio de participación ciudadana con los niños. Sí, estuvo algo. Hicimos un cabildo infantil que tuvo buenos resultados, hubo una excelente respuesta. Una exposición que jamás no la esperábamos. Así es, y además los niños súper participativos, unas ideas que a veces por estar quizá tanto en el estrés del trabajo, dejamos de ver la parte más básica y eso es lo que no debemos de perder de vista. Algo que mencionó ahorita de eso, bueno, quiero comentárselo. Entonces, tuve oportunidad de ver a dos de los chicos que participaron en ese cabildo ya después de dos años. Estaban felices porque ellos decían, es que lo que propusimos se cumplió. Así es. Entonces, es algo magnífico porque a lo mejor fue una voz infantil que muchas veces no se les toma en cuenta y cómo ellos lo vieron, que cambiaron los camellones, tienen dónde salir a jugar, salirse a mojar, divertirse. Y la seguridad pública, que también vieron crecer, que decía uno de ellos, es que patrullas, uniformes. Y lo vieron, al final de cuentas lo vivieron. Así es. Y es un testimonio que realmente se queda en ellos impregnado. Y pues esas actividades se le aplauden. Y como dices tú, bueno, eso es bien importante porque muchas veces tener la seguridad de que nos están escuchando, a nosotros como ciudadanos, nos genera una tranquilidad de poder decir, ok, es muy fácil hacer una crítica destructiva porque es más fácil destruir que construir. Entonces, muchas veces la ciudadanía le apuesta a eso, ¿no? Decir, es que no hacen nada, ¿por qué? ¿por qué no los ven? Pero generar esta parte de decir, mira, pues a lo mejor no me ves, pero lo que dijimos que íbamos a hacerlo, ahí está. Ahorita que usted comentaba el problema del agua, yo sé, digo, porque soy ciudadano, vivo aquí en Nesa y me gusta informarme de lo que pasa, que se está trabajando en la construcción de cárcamos, que de hecho los presupuestos que se estaban peleando, porque hubo movilizaciones de mucha gente de aquí de Nesa para pedir presupuesto, porque necesitamos servicios. Y hay una frase muy utilizada que dicen, entierra el dinero, ¿no? O sea, muchas veces la gente no ve eso, porque son obras de, en el caso como se lo comenta, hidráulicas, que la gente dice, bueno, pues es que yo no veo que haga nada, ¿no? Pues no, pero el dinero está allá abajo y al final de cuentas lo que busca es mejorar la calidad de vida de todos, porque no tener agua es horrible, no tener luz es horrible. Digo, ahorita yo me muero si se nos va el internet. No, calla, calla. Pero, pero exacto, pero o sea, son servicios que damos por hechos. Claro. Entonces muchas veces que alguien no los recuerde es importante. Claro. Así es, que va haciendo la vida un poco más llevable, ¿no? No, muchísimo más, imagínate un día sin agua. No, es horrible, es horrible. Es horrible. No, 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 no hay desodorante que pueda ser tan potente. Correctamente. En ese caso, ¿no? Y además, pues, digo, es un, ahora sí que es el vital líquido. Hubo una, el año pasado tuvimos una iniciativa, recuerdo sobre intentar privatizar el abastecimiento del agua y eso es lo que comentamos en parte durante la campaña, porque decíamos, a ver, ¿qué pasó en este caso con la luz? Ajá. Ahorita nosotros vamos a la CFE y ¿quién nos atiende? Pues, nadie. En particular, ¿no? Nadie. No, 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 o sea, hay dos o tres personas, ¿no? Antes íbamos a la compañía de luz, oiga, ¿qué pasó? A ver, nos formábamos, alguien nos atendía. Íbamos a exponer nuestro problema, pero si hoy me llega un cobro excesivo, o sea, la verdad es que no hay a veces quien atienda. Están cerradas las oficinas y para pagar, bueno, pues, dicen, en favor de la modernidad vamos al cajero. Si nos dieron mal el cambio, pues, entonces, ¿a quién le reclamamos? ¿No? Pues, ya se llevó la moneda de los cinco pesos, que es con la que vamos a pagar el estacionamiento. Entonces, bueno, creo que no es la opción, porque además no se garantiza, si no hay de manera natural un cauce, para un cauce viable, para poder hacer llegar el agua, pues, podemos tener la mejor infraestructura. El problema es de que si no tenemos ya la cantidad de agua necesaria, pues, entonces no nos va a servir de mucho. Pero aquí también, pues, entra la responsabilidad que debemos de tener, de que todas las acciones que se realicen, podamos hacer un trabajo en equipo. Quien realiza, pero también la otra parte, la que es usuario. Platicábamos hace un momento, pues, los parques acuáticos, los jardines que se habilitaron, los camellones. Tenemos un jardincito aquí, aquí afuera de la Casa de la Cultura de la Campestre. Pero si vamos a sentarnos a la banquita que está aquí afuera, está rayada, ya pegaron el chicle, derramaron líquido. Entonces, si no hacemos lo posible por conservar también las instalaciones, pues, creo que, pues, poco también van a durar. Sí, efectivamente, y eso habla mucho de la cultura cívica. El otro día, bueno, ya habíamos platicado de esto con algún otro invitado, no quiero quemarlo porque no recuerdo el nombre, pero hablábamos de eso. Digo, realmente nuestro problema principal es de educación. Si tuviéramos una sociedad que apostara primero por la educación, entenderíamos que la capacitación es necesaria. Entonces, tener gente capacitada, en el caso de usted que está estudiando una maestría en administración, pues, nos dice que hay gente que de verdad tiene un compromiso social. Entonces, eso habla de que, pues, digo, nos da mucho gusto tener gente que de verdad está comprometida con el trabajo, ¿no? Que no nada más es, por ejemplo, y es lo que, digo, nosotros como ciudadanos hacemos el uso del micrófono en este momento para muchas veces decir lo que la demás ciudadanía piensa, ¿no? Que es gente que no, pues, que no tendría por qué estar ahí. Y usted diciéndonos, sabes que, pues, yo estoy estudiando una maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque mi interés es seguir creciendo y seguir haciendo por mi comunidad. Porque al final de cuentas, ahorita está en el distrito 24 todavía. Todavía. Todavía 24. Ahorita vamos a hablar de eso. Así es. Pero, pues, al final de cuentas, pues, la gente se acerca a ustedes porque busca solución. Así es. Nosotros por eso sabemos que no podemos solucionar todo. La gente a lo mejor se acerca y me dice, oiga, es que la lámpara no sirve. Ajá. Por ahí a un usuario de Facebook también le mandamos un saludo que se llama Pancho Pantera. Así se llama. ¿Será el de la marca? No, no, no es el del chocolate precisamente. Pero me plantearon unas situaciones que mi calle está cerca del periférico. La lámpara no sirve. Aunque gestionamos nosotros, pues, ante el ayuntamiento porque él es la instancia que tiene que resolver. También le donamos a esa calle una lámpara. Porque, bueno, pues, a lo mejor en este momento está a nuestro alcance. Pero también es importante que la gente sepa que hay cosas que, pues, nosotros no podemos resolver, pero sí podemos ser el medio. Así es. Para poder resolverlo. Y en ese sentido, por supuesto que estamos a la disposición total. Como les comentaba hace un momento, yo manejo mi Facebook, yo le doy respuesta. Alguien, algún usuario alguna vez me decía, oiga, pero ¿por qué no informa? Y le dije, con mucho gusto, si tú reúnes a tus vecinos, yo voy y me presento. Acento, ¿no? Porque son muchos los lugares a los que tenemos que ir, pero por supuesto que yo voy. Ya no recibí respuesta. Cuando tuvimos el problema de las inundaciones, oiga, es que aquí, en mi calle, y subieron unas fotos, y es que no hace nada. Pero digo, y bueno, pues, es que lo malo de Nesa es que todas las calles se parecen. Sí, efectivamente. Ya después, perdón, ya después, le digo, dame datos, eran como las 11 de la noche, yo venía de Toluca, que también estaba lloviendo de manera torrencial, pero me di un tiempo para venir revisando la información, y ya después me dijo que era en la Villada y Texcoco, pasamos el reporte, estuvimos al pendiente, y bueno, no por ser otra colonia, en donde a lo mejor no es la circunscripción en la que estoy, digo, ah, bueno, ese reporte no me corresponde. ¿Sabe qué? Hágaselo llegar ahí. Sí, haga su oficio. No, o sea, tratamos de estar en contacto, por supuesto que las redes sociales nos ayudan muchísimo para tener un contacto inmediato con la gente, y bueno, pues somos sujetos también de muchos comentarios, a veces han insultado, han calificado, pero pues yo creo que la mejor argumentación es, pues precisamente la argumentación, exactamente, dar los elementos, y bajo elementos hacemos, podemos hacer un debate, riquísimo, claro, y ya lo decía Iván, las cosas malas siempre, a la primera, y véalos, y las buenas pues no, no, no se ven, no, es que es más fácil hablar mal de alguien, o sea, eso es bien sencillo, claro, descalificar por título personal, y a opinión, de hecho, yo en alguna ocasión vi un comentario, que era como muy, híjole, hasta absurdo y tonto, digo, hasta para hacer crítica hay que tener un poquito de conciencia, y la verdad, y la verdad es que la manera en la que respondió fue muy diplomática, digo, aplicas el, la verdad hay que ser honestos, y francos, la cachetada con guante blanco, antes de pedir, tienes que pedir y saber pedir, si no, pues si no sabes pedir, pues dudo mucho que se te dé, y ahí es donde se ve la responsabilidad, no Iván, en ese tipo de respuestas, de decirle como decía, con argumentos, claro, y aquí está, así es, sobre todo también que, es importante hacer mención de algo, como mujer, en toda nuestra sociedad, es difícil, la verdad, es difícil hacer una labor, desde hacer una labor de ama de casa, desde hacer una labor profesionista, desde hacer una labor del servicio público, a mí me ha tocado que, que en algún otro momento, alguien me haya dicho, no es que contigo no voy a hablar, contigo no voy a discutir, de verdad, tal o cual situación, si por supuesto, cachetada con así, que barbaridad, bien puesta, en el, al inicio de la campaña, subimos un video, para que la gente, nos fuera conociendo, y yo me acuerdo, que en ese video, hubo algún comentario, de un, de un hombre, al parecer, no, que esa mujer barrigona, que no sé qué, de verdad, si claro, pseudo hombre, entonces, pues bueno, pues digo, yo al igual que muchas mujeres, mujeres que han, que hemos decidido, por la maternidad, pues bueno, pues quedan secuelas, y muy orgullosa además, de mis secuelas, de la maternidad, porque la asumo, con mucha responsabilidad, y con, y con mucha alegría, con mucha felicidad además, pero eso, es parte de la violencia, a la que las mujeres, estamos sometidas, y que hoy en día, precisamente, por el alcance, de las redes sociales, vemos, y es una situación, de la que, de la que somos sujetos, con mayor incidencia, en el Estado de México, ayer, precisamente, en la noche, que revisaba las redes, leí, una, una nota, que era complemento, de una mujer, que había aparecido, sobre, sobre Paseo Toyocan, frente a una plaza comercial, que había aparecido, hace algunos, a finales de octubre, con una, una cortada en el cuello, lo cual le quitó la vida, no, ayer leó la nota, de que su novio, a raíz de una discusión, es quien, le quita la vida, sí, sí, entonces, y volvemos a lo de educación, claro, entonces, vamos al principio, vamos al núcleo, al núcleo que es la familia, y es una, es una, es un problema, que también, desde la, desde la legislatura, algunas otras compañeras, diputadas también, en otras legislaturas, se han preocupado también, y en esta legislatura, particularmente, ha sido, una preocupación, de las integrantes, del grupo parlamentario, del PRD, darle seguimiento, a este, a este, tema, que, pues es muy lamentable, en nuestro estado, sí, lacerante tener esa alerta de género, es triste, la verdad, no, no es suficiente, con que tengamos la alerta de género, tenemos que, implementar acciones, totalmente, acciones, que van, desde la educación, a nuestros pequeños, para que podamos, para que podamos, nosotros tener, pues mejores adultos, con más valores, totalmente, sí, educar a los adultos del mañana, tienes que apostar por eso, y por la prevención, porque lamentablemente, creo que somos una sociedad de corrección, y no de prevención, cuando, es que, volvemos a lo mismo, creo yo, cuando la gente no ve un resultado inmediato, pues tiene ahí como la duda, de que no está pasando nada, pero invertir, en prevenir, yo creo que es la mejor inversión, claro, ahí le hablan en Facebook, ¿verdad? Sí, le mandan saludos, saludos a Jorge Beltrán, por supuesto que, conocemos ahí al compañero Jorge, a Fanny Santos, a Luis David, que pues ha sido, que ahora, bueno, está en otro partido político, pero, igual, un compañero, de mucho trabajo, vecino aquí en Texcoco, y saludos, pues también al compañero Javier Torres, ¿no? vecino, de por aquí cerquita, saludos Javier, saludos Javier, ya ha venido también el aquí, muy bien, ya nos contó de su, de sus andares en la, en la lucha social también. Así es, recientemente vi que, este, celebraba los 30 años del, del CEU, entonces, saludos Javier. Bueno, pues vamos a una pausa, estamos transmitiendo desde Casa de Cultura Campestre, por Radiotónica, en este su programa Café Ciudadano.